Nuestro grupo y en las reuniones que hemos tenido con los colectivos afectados ha ido expresando primero su posición a los colectivos en concreto y también conjuntamente con el resto de los grupos de la oposición. Cinco proposiciones no de ley, viendo que el Gobierno no estaba haciendo nada, la oposición se puso de acuerdo y propuso encima de la mesa una medida efectiva en el caso de que el Gobierno tuviera la responsabilidad de poner los presupuestos generales del Estado encima de la mesa. En cuanto a esta proposición acerca de las ayudas, nuestro grupo lo que piensa, y así se lo transmitió al sector afectado, es que para ser completamente efectiva, y se ha hablado antes acerca de que es factible, pero yo iría un poco más, para ser efectiva, de quien debería emanar no debería ser del legislativo, sino del judicial. Por eso le trasladamos al colectivo afectado que quizás la forma de que esto tuviera un camino real obligatorio para el Gobierno sería interponer una demanda por el perjuicio causado por la ya citada inacción del Gobierno. No nos parece quizás demasiado efectivo el tema de las ayudas directas al sector, que deberían cumplir una serie de trámites burocráticos y que desde luego no vemos, por ejemplo, aquí a los ciudadanos afectados que no pudieron sacarse el carné y que tuvieron repercusiones laborales y económicas. Y desde luego, bueno, nosotros apoyamos desde luego que el Gobierno se ponga en marcha, apoyamos que tome alguna decisión y por lo tanto no nos vamos a oponer a esta medida. Y desde luego nos la vemos con buenos ojos y esperamos que, como ha dicho la propia portavoz proponente de la iniciativa, en breve podamos ver, pese al traspaso de la cartera de economía, acciones en este aspecto y que podamos ver alguna acción que compense al sector afectado.